La tesorera municipal Noemí Tuncelis informó que se ha presentado una nueva propuesta para la aplicación de descuentos en la licencia de conducir, en recargos, fisionomía urbana, ecología, protección civil y en el certificado de soltería. Hay disposición de los concejales para que las personas que requieran hacer este tipo de trámites aprovechen los beneficios que les va a dar el ayuntamiento. Sí, mira, ayer se subió una propuesta para descuentos en apoyo a la economía. Estamos subiendo uno de la reactivación económica y hubo un retroceso con esta nueva cepa. Y platicamos con la presidenta municipal y los regidores y se hizo una propuesta de acuerdo a los más solicitados y a lo que más realmente tuvo impacto en el primer programa que era Apunta al Corriente. En base a esos resultados estamos saliendo el siguiente programa que en Consumel cumplimos todos de conducir. Es una propuesta de la regidora Angie Carrillo. Y en cuestión de la tesorería se están presentando unos descuentos en recargos para apoyar al sector empresarial, 25% de descuento en fisionomía urbana, en ecología, en protección civil. Más que nada para ayudar a los negocios y a la ciudadanía. Y en este caso también incrementamos y subimos para descuento un 25% un documento que nos han estado pidiendo en registro civil que se llama certificado de soltería. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Van Maldonado.